Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Buenos días Aquí estamos en el segundo hotspot Gran Canaria Un día no tan bueno como la semana pasada Pero bueno, tampoco está muy mal Esta es la suelta de la confirmación Donde las palomas que lleguen Ya van a tener dos sueltas de Gran Canaria Ya han cruzado el charco dos veces Y tienen bastante garantía ya Para afrontar una buena final Una millón de semifinales El siguiente suelta la próxima semana Ya confirmará las palomas Que van a correr la gran final Vender Villarona A gran premio de 20.000 euros El primer premio Un total de 60.000 euros Pues nada Mucha suerte Esta mañana cuando yo me levanté Estaba comprando gotas No, un desayunito Temprano Yo quiero creer La paz del futuro Quiero tener un hogar seguro Quiero a mi hijo pisando firme Cantando alto Sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano Sonrisa al viento Verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Venga conmigo a ver los campos Cante conmigo también mi canto Pero no quiero cantar Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Ahora entró ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo viste salir las palomas hoy? ¡Suscríbete!